El primer ministro de Etiopía, Avi Ahmed Ali, expresó su orgullo por la concesión del Premio Nobel de la Paz 2019, un reconocimiento eterno a los ideales de unidad, cooperación y coexistencia mutua que ha defendido desde que llegó al poder en abril de 2018. Este reconocimiento es un testimonio eterno a los ideales del Medemer, en Amarico, permanecer juntos, de unidad, cooperación y coexistencia mutua que el primer ministro ha permanentemente liderado, informó la oficina del primer ministro en un comunicado difundido por medios internacionales. Además, señaló que el galardón es una victoria colectiva de los etiopíes y una llamada para fortalecer nuestra determinación de hacer de Etiopía una nación más próspera para todos. El primer ministro etíope de 43 años obtuvo este viernes el prestigioso Nobel de la Paz para 2019 por impulsar el Acuerdo de Paz firmado el año pasado, que puso fin a dos décadas de hostilidad y guerra entre Etiopía y Eritrea, así como por fomentar el diálogo en la región. Los primeros meses de su mandato estuvieron marcados por la toma de decisiones audaces y progresivas, pues liberó a miles de prisioneros políticos, acudió como neplácito el regreso de grupos políticos del exilio, nombró un gabinete mixto, incluso promovió a la presidencia de su país, Asahle Warg Sued, la única mujer jefa de Estado en el continente. Asimismo, reformó sectores como la seguridad y justicia, amplió el espacio para los partidos políticos facilitando la reconciliación entre grupos rivales, incluidos grupos religiosos, creó una comisión para la paz y la reconciliación y comenzó una campaña de plantación de millones de árboles para frenar los efectos del cambio climático. El Premio Nobel de la Paz, uno de los cinco premios instituidos por el inventor e industrial sueco Alfred Nobel, ha sido otorgado a 133 personas desde su creación en 1901, entre ellas 17 mujeres.